Buenas tardes, José Luis, amable televidente, puedo informarles que miembros del Suntra se manifestaron la mañana de este lunes en la vía circunvalación de Citrena, provincia de Herrera, donde procedieron a cerrar la vía por varios minutos, exigiendo mejores condiciones laborales como el aumento del 15% del salario. Esperan llegar a un acuerdo con la CAPAC, de lo contrario han manifestado que continuarán con la medida de protesta. Voy a informarles que los obreros de la construcción que salieron esta mañana a manifestarse en Citrena, se trata del proyecto de convenciones quienes señalaron que esperan que se llegue este acuerdo entre el Suntra y CAPAC. Es el informe que mantenemos desde la provincia de Herrera, Guadalupe, Sanis, Next Noticias. Gracias por ver el video.